hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes oficial explica qué pasó con el mocos da su versión lo viví en carne propia amigo de noticias un oficial ha dado entrevista sobre el caso del mocos dice el oficial que aún tiene miedo tiene escalofríos también le dijeron que no hablara nada ya que el atacante viene parece de un grupo armado fue la primera declaración de un oficial con ocurrido del mocos se sabe que fue terrible vivir ese momento lo viví en carne propia lo que pasa amigos es que cuando sucedió esto una patrulla se encontraba cerca del lugar pero por no querer abrir fuego ya que venía un comando armado iban ya directamente a atacar al mocos entonces ellos se dieron su lugar estamos hablando que esperaron que pasara esto después después llegaron y miraron que fue una balacera terrible y en pocas palabras amigo noticias el oficial vio al mocos tendido en el suelo no pudieron hacer nada nada más llamar las ambulancias que son ellos los encargados que que tienen que dar estos tipos de auxilios de emergencia mientras tanto dice el oficial que van a dar con estos hombres que para méxico son un peligro tienen que acabarlo lo más posible que pueda ya que este grupo armado lo hace día a día matar es su pasión también lo hacen por dinero por envidia porque lo mandaron a hacer por muchas cosas por terreno por todo amigos ustedes se imaginan todo lo que está pasando en méxico la seguridad de méxico pocas palabras está valiendo ustedes saben que entonces los oficiales se hacen de la vista gorda pueden ver algo no hacen nada los oficiales ahora ellos son los corruptos que están multando que están tratando mal a la ciudadanía a los ciudadanos los oficiales si le dices algo oficial ahora te da un golpe te puede llevar hasta las cárceles entre varias cosas lo que pasa en algunas ciudades de méxico no estamos hablando en todo méxico en general son en algunos estados de méxico son los que suceden muchos tipos de corrupción más adelante nosotros le vamos a llevar más información al respecto que soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo